¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amigo que es ese público! ¡Ey! Me dijeron, me dijeron Estuve yendo un poquito ahí en flow la otra vez Que Thiago rompió bastante la voz ¡Me hace tono! Oh, lo banco, boludo No, no, el quiera ser mía, por favor Qué locura El pareón, bro, dale, sí, dale, dale Me encanta ahí que entró el frío con la voz de Tenocht Que suena la banda, boludo Algo que hay que destacar es la frescura y la soltura de Tiago Para interpretar uno de sus máximos hits Por favor, lo que fuese público Yo no sé si no fue el mejor argentino en todos los días O sea, el mejor show de artistas argentinos en el Lola Palusa Bueno, a ver, Lidkila Quiero ver la entrada de Lidkila urgente A ver ¡Sí, Lidkila! ¡Vale, Mauro! Pará, 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 pará Me está metiendo la parte del remix en el tema original Yo estaba esperando la hoja de papel Y tequila, boludo Pero pará, no me sirve nada Mándalo, mándalo Ojo Y que me duele extrañarte tanto ¡Uuuuuh! ¡Toda! ¡Uuuuh! 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 Amigo, qué lindo es ser como artista tocar tus temas Pero con una banda en vivo, ¿eh? Como que podés hacer mucho más arreglos Tiene otro sonido en sí El trap cuando lo tocas con una banda Con instrumentos Todos, o sea, nada digital Todo analógico, por así decirlo Todo instrumentos reales Tiene muchas similitudes al rock Demasiadas En sí ya la batería El baterista de acá de Tiago en este caso Está full rockero Con las guitarras eléctricas y demás Aparte de que a Tiago es uno de los artistas Ahí cuando labura con Beat One Que en la mayoría de los beats Te mete una guitarrita Entonces en vivo el guitarrista La juega ahí Un solito Un arreglo por acá Locura Necesito el estribado de Clip Killer también Bueno, no me hables de Tiago es terrible, boludo Me sirve ¡Ese! Sí, 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 sí Nada, qué sentimiento que le ponen, boludo La cara de Elite Killa Comándose el coso de los señores Entre nosotros dos Qué temazo que se hicieron, loco Qué cracks, chabón, qué cracks Viene el estribillo de Elite Killa Cómo no estuvo en el remix original Muchas gracias, gente Un fuerte río para Tiago Bueno, y enorme el gesto de Tiago Porque Elite Killa no fue convocado Al line-up del Lollapalooza Pero tuvo sus apariciones ahí con FMK Con Tiago Por lo que sé Todavía no sé más Así que nada, gente Estábamos reaccionando Entre nosotros Barra remix Barra original Conteado con Elite Killa En el Lollapalooza En el día 3, 2022 Argentina Espero que les haya gustado Voy a seguir reaccionando Un par de cositas más Del Lollapalooza Porque me parece que es importante Después de dos años Donde nuestros artistas argentinos No pudieron tocar por la pandemia Además Pumba Vuelven contra Remil recargados Así que nada, gente Nos estamos viendo la próxima reacción Les dejo en la descripción Y en la outro Mi canal de música Y se cuidan Chao Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir ¡Gracias! ¡Gracias!